Ahora sí, tenemos que hablar de la caza y el tráfico de animales silvestres, esto es terrible porque sigue siendo visible, cada vez es más preocupante esta situación porque a vista y paciencia de las autoridades encargadas del control en el Beni continúan asesinando a nuestros animales. En nuestra nota especial de hoy día le vamos a dar a conocer más detalles sobre lo que tiene que ver con la caza indiscriminada de animales silvestres, el tráfico y esta actividad ilícita que se registra en el departamento del Beni. ¿Hay sanciones para quienes incurren en este delito? Hemos llegado hasta Pofoma para conocer más a detalle sobre el trabajo que desarrolla la policía. Decidimos llamadas de la ciudadanía para ir a rescatar animales silvestres que mismos se encuentran en domicilios particulares o mismo puede ser en su misma hábitat pero que puedan ser cazados por otras personas en lugares específicos. Porque en todo el Beni también hay muchos animales silvestres y hay personas musculpulosas que les cazan y comercializan, piel, carne. A las personas que incurren en este delito ¿cuál es la sanción? La sanción es con invasión de libertad, puede ser un delito de tres años. Sin duda que la caza indiscriminada de animales silvestres en el Beni se presentan de acuerdo a las regiones. ¿Quiénes son los que vienen hasta acá para poder hacer esta caza de animales? Bueno, estos vienen pues de acá nomás de trin y de aquí no cazan, no, porque da lástima pues cazar a los bichitos, ¿no? Cazan el tatejonito, cazan el mono y la capibara no le hacen nada porque no se come. Bueno, la ley del medio ambiente en el artículo 111 nos habla, ¿no? Que está prohibido la caza, la retención de animales, ¿no? Entonces que tiene también una sentencia, ¿no? Que podría derivar de acuerdo a la magnitud del problema en detención, ¿no? ¿Han habido operativos para detener a personas que se han encontrado infragantes con este tipo de soldados? Se cuenta con diferentes trancas, ¿no? Aquí en Trinidad, todavía no hemos tenido un problema de esa magnitud.